... Hoy vamos a hablar de una huella distinta, la huella humana que deja un paisano nuestro que se llamaba Jiménez de la Espada, y que por supuesto muy bien conocéis vosotros. Bueno, destacar una faceta de Jiménez de la Espada que sea la que más os guste. Destaque inmediatamente en el grupo de especiales metálicos...